Bien, esta es nuestra última unidad, la unidad 4 y tiene como título la matemática del consumidor inteligente. Esta unidad tiene por objetivo precisamente presentar toda una serie de herramientas que nos van a ayudar a razonar de forma lógica frente a toda la publicidad y todos los elementos mediáticos que aparecen en relación con el consumo y con el gasto de nuestro dinero. De esta forma, esta unidad se compone de dos espacios de aprendizaje, uno que tiene que ver con calcular el punto de equilibrio y la otra unidad que tiene que ver con la administración de las finanzas personales. Gracias por ver el video.